Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haiga de comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado, pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Como cueva de peludo, la aritbuca de Miguel, que perro destino el suyo, que nadie se acuerde de él. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, que hay que respetar lo ajeno, aunque no haiga de comer. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser, que todo esto ha terminado. Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal. Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal. Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal.